De todos modos, también hay que tener en cuenta que esto viene demorado. Va a hablar, pero efectivamente va a hablar. Quizá un saludo breve, pero va a hablar. Con tantos hombres, hemos querido simplemente saludarlos y agradecerles su presencia y su acompañamiento en este suceso histórico en que acabamos de asumir la presidencia y la vicepresidencia de la Nación para realizar las esperanzas de los argentinos. Saludo en ustedes, congregados en esta histórica plaza, a todas las argentinas, a todos los argentinos que a lo largo y lo ancho del país quieren vivir un tiempo mejor. Vamos a trabajar para eso. La emoción de esta jornada no hubiera sido igual sin ustedes expresando el calor popular en la calle y en la plaza. Vamos ahora con fe y en paz a construir el futuro, un futuro mejor para nuestros hijos, una democracia consolidada, la paz y el trabajo de los argentinos. Los abrazo con mucho cariño. Como presidente de todos los argentinos, saludo a los que adhieren a nuestras consignas, saludo a los adversarios y en el respeto a todas las ideologías, levanto la convocatoria a la unidad del pueblo para realizar las esperanzas y los sueños demorados. Muchas gracias, un fuerte abrazo y mi afecto a todas las familias de mi querida patria argentina. Lo anticipábamos, no estaba previsto que el presidente de la nación se acercara al balcón presidencial, lo hizo, y también pronunció estas palabras en respuesta, por supuesto, a las miles de personas que se han acercado hasta la Casa de Gobierno.